buenas se escucha a ver si perfecto a no para la voy a sacar esto ahora estamos mejor buenas noches comunidad como andan espero que estén muy pero muy bien en el día de hoy vamos a estar presentando un nuevo trabajo de lo que va a ser un bitcoin al día de mañana si esa información la vas a encontrar hoy acá en invertite como no te vas a perder nada suscribiéndote al canal la y la campana encima de eso nos puedes ubicar en las redes sociales en twitter como en instagram invertite vas a tener mis redes sociales abajo en la descripción de este vídeo ahora me vas a decir gustavo me interesa también porque escuché el grupo perfecto y es verdad tenemos un grupo privado es verdad sumamos nuestras entradas nuestras salidas tanto en spot como en futuros lo tenés ahí también si como accedes a esos beneficios y muchísimo más por lo menos en vivo o fuera de youtube algún análisis de alguna criptomanía te lo hago saber de inmediato todo eso y muchísimo más en nuestro grupo privado como accedes mandando un mail a invertite oficial y ya con esto vamos con el trabajo te parece mira ahora a ver nosotros ya vimos por lo menos el vídeo anterior si te lo apareces te lo voy a estar dejando también por acá creo que por acá arriba va a estar si no en nuestro canal pero hay algo que tenemos que decir que arranca un nuevo 21 año si el 2023 eso la tenemos bastante clara ahora yo te digo algo yo te digo algo vamos a ver un poquito de las bolsas porque hoy recién empezaron a por lo menos a nivel asiático si en en asia y ya empezaron a trabajarse ya abriendo los mercados y obviamente el s&p 500 se va moviendo vamos a también vamos también a ver eso si vamos a hacer un seguimiento al dólar y vamos a ver que tenemos obviamente con bitcoin esto fundamental ahora es verdad microstrategy compró bitcoin y demás y seguramente vos no sé estás esperando los 10 mil los 15 mil los no sé cuánto y demás y qué sé yo entonces y la proyección bien ahora estamos en 2023 si la tenemos clara estamos en el año de acumulación eso no lo podemos negar o sea tampoco hay que esperar hasta el último precio si se entiende lo que voy por qué porque te podés quedar afuera y si te quedas afuera tanto esperar a veces se entiende a qué cuál es el corto que estoy comentando que más allá de una proyección que vengamos a trabajar en el día de la fecha para aquellos que están y tengan su capital acorde o han durado durante todo este tramo bajista que de hecho lo estamos actualmente transitando si vos tenés la gestión una gestión que estamos trabajando un 60 por ciento por encima de de lo que tenés que tener para poder trabajar moneda estable lo que vos vos prefieras hay que tener en cuenta en dónde estamos independientemente de la vela que te voy a estar dejando hoy ahora sí sí y esto es muy importante hay que tener en cuenta también el tema de la fe a nivel en febrero si se viene la fe nuevos anuncios a ver cómo va el tema de las tasas de interés y demás porque y te voy a estar dando un anticipo mínimo de lo que a mí me parece por lo menos en este año 2023 en este corto que primero que nada la fe sabe que llegó a un punto en donde por lo menos ya empieza a ver no hay una calma pero pero si una forma de poder frenar que no quiere decir que esté resuelto el tema de inflación pero por lo menos frenar y dar lo que se conoce viste lo que el tema de recesión y demás todo ese tema si no es un crecimiento a nivel producción a nivel económico pero es una desaceleración de lo que se conoce el tema inflacionario si por lo cual viste cuando te ponen una puerta y no puedes avanzar no puedes avanzar bueno tipo así no quiere decir que va se va a desplomar todo más lo que quiere decir que por lo menos ya la inflación tiene un tope hasta ahí que no va no va a disminuir no no va a disminuir lo que sí va a pasar es si se entiende lo que voy entonces en esos tramos que justamente se va a estar dando en este 2023 por lo menos desde mi criterio es importante tener esto en cuenta así listo yo con esto cerré por lo menos el tema teórico vamos con lo que te interesa que es realmente lo práctico dale vamos el gráfico diario no cambió por más así gustavo la vela verde y demás empieza a ver debilidad perfecto la proyección yo la mantengo tal cual no lo voy a estar no le voy a estar desmenuzando hoy vos querés verla te invito al vídeo del día de ayer ahí en mi canal invertite si vamos de cuatro horas yo no tengo más nada que decir que lo siguiente en cuatro horas mira ahí te pongo el gráfico de cuatro horas tengamos en cuenta que estamos claramente en un gráfico diario si vos me vi un diario todo esto que vos ves ahí en esta parte todo esto todo esto es un terrible rango es más si si lo vemos así si esto es un rango ahora si vamos al gráfico de cuatro horas ese tramito que yo estoy planteando acá es lo que vos ves acá ahora te hago el ranguito esta parte uno de las zonas más altas y zona más baja también ahí está bien fíjate que estamos en la parte del medio nuevamente ahí sicilando y demás y qué sé yo entonces nosotros estamos acá en este momento si justamente tocando la media y demás ahora yo te quiero comentar algo y es lo siguiente en gráfico de cuatro horas ahí donde está también lo mismo que te comenté ayer yo no hago nada así nomás yo no voy a estar haciendo nada en gráfico de cuatro ahora no entiende nada más allá de eso vos querés saber gustavo tiene más probabilidades de poder seguir subiendo de poder seguir bajando dónde estamos bueno primero estamos en la zona de la media del medio del rango por lo cual no tiene sentido la operativa ahora no sé si votas en short o en long o qué sé yo yo lo que te puedo comentar es que en gráfico de cuatro para mí con las velas de absorción por la parte alta que se está dando con un movimiento que tenemos actualmente negativo si ahora en la de que está por debajo de 20 puntos por eso quitar lo que habla te digo del rango por eso no tiene mucho sentido pero esto tiene probabilidad de caer un poquito más es decir en gráfico de cuatro horas para mí eso es para abajo es decir recién estaría arrancando lo que se conoce la disminución a buscar estas zonas nuevamente si zonas bajas que hay si si a vos te interesa trabajar algún trade de cuatro horas y bueno espérate en vil con los 16 mil 500 más o menos por ahí que no es mucho pero si a vos te interesa ahí son para comprar y empezás a trabajar viste ranguito así si si entiendo lo que voy más o menos de ese tramo si vos querés trabajar adelante para mí mi proyección es la siguiente en gráfico de cuatro horas eso es para abajo si para abajo a buscar precios aproximados 16 mil quinientos dólares 16 mil cuatrocientos si listo gráfico de cuatro la tenemos clara alguien se metió en short lo puede estar bancando siempre y cuando tengamos un stop por lo menos por encima de lo que se conoce los 16 mil ochocientos si vos tenés stop por ahí no habría ningún problema pero el short es indicado aguantar hasta mañana por la mañana mediodía y listo si acordate que es un gráfico de cuatro horas muy bien gráfico de cuatro horas tenemos clara en la parte de medio del rango con probabilidades más altas de caer listo vamos a estar divulgando acá las bolsas vamos a darle una una chusmeada si para ver que lo que tenemos fíjate que lo que también quería ver con vos en gráfico quiero que veas el semanal primero de las bolsas que está bueno para que lo tengas en cuenta y por eso que te digo que este trimestre está bastante malo porque las bolsas me dicen lo siguiente estamos todavía por debajo de la media importante el movimiento sigue siendo negativo y el ad que está por debajo de los 20 puntos es decir entonces que teniendo en cuenta que está por debajo de los 20 puntos te lo voy a estar dejando en la parte izquierda yo tengo que comentar que la tendencia sigue siendo bajista y por lo cual ese es un rango de caída en gráfico semanal es decir nosotros tenemos en cuenta que a partir de esa vela con absorción que terminó fíjate esta otra vez está dando esa esta vela que ves ahí en pantalla a nosotros nos marca que en la media nunca se compra no hay manera y que las probabilidades después de ahí cuando agarre fuerza el movimiento negativo es decir haga esto van a ser la de caer como cayó acá la de caer como cayó acá y así sucesivamente ahora esta caída es la que yo por lo menos estaría viéndola a tal punto de que no estaría haciendo un mínimo por lo menos más bajo que esta parte si o sea esta caída debería ser mucho menor porque porque si logramos esa disminución que no sea más baja que la anterior y estaríamos hablando nuevamente de el cambio de lo que es tendencia pero estamos todavía lejos por ahora para esta hasta febrero inclusive en las bolsas el gráfico semanal me dice que eso es para abajo rango y caída si listo no tengo más nada que decir vamos al gráfico diario a darle un poquito de bola a las bolsas también gráfico diario bueno esto está no me gusta no me gusta porque estamos todavía por debajo de la media importante con un movimiento negativo lo único que resta es que esto se devuelta es decir que la de x esté a favor de la misma en 20 puntos y a mí me confirme que esto es para abajo yo te lo voy a dejar en rango simplemente en rango así como está lo que vas viendo en pantalla y si sigue así hasta esta semana es para abajo si se entiende entonces como tenemos un movimiento negativo con el dmi y el a 10 acompañado que lo tenés ahí en 14 puntos está actualmente por eso queda lo que no tiene fuerza no hay volumen porque no hay fuerza no hay volumen no hay un desbalance como se conoce yo lo que te quiero comentar es que eso es un rango de caída si por qué porque la tendencia como es bajista en un gráfico diario por lo cual yo voy a favor de la misma si por lo cual eso es lo que hay que tener en cuenta en gráfico diario mucho cuidado en las bolsas por lo cual lo que nos puede esperar en las criptos son exactamente si listo bien ahí con eso vamos con el gráfico del dólar también para que lo tengas en cuenta vamos a ver el gráfico el semanal que es lo más importante tener en cuenta y es esto si el gráfico semanal del dólar a mí me está diciendo primero si que estamos por debajo la media importante si recién ahora y la de que está en 30 puntos y el dmi en negativo ahora en ningún momento esto agarra fuerza todavía porque cuando agarra fuerza el dólar esto se desploma esto es así si pero por ahora no por ahora está siendo un buen piso si es decir esta zona justamente que tenemos que empezar a tener en cuenta en el dólar esta parte que es donde está justamente ahora son zonas que para aquellos que quieran trabajar forex son zonas de compra en un gráfico semanal de acá a priori hasta esperar a marzo inclusive esto quiere decir que tiene muchas probabilidades de dólar de que en esta zona haga un pequeño rango para luego seguir subiendo la cual esa subida debería ser menor que la anterior para que luego venga el cambio se entiende yo te lo digo yo para mí yo te lo dejo tal cual para mí en un leve rango zonas de que a alguien le interesa el dólar de acumulación por lo menos para luego venderlos a priori para el primer trimestre de esta semana si para el forex eso lo a alguien le interesa perfecto listo yo por lo menos con eso descarto totalmente el descarto totalmente el entendimiento del bitcoin en un gráfico semanal si porque porque eso ya lo vimos ayer y repasarlo ahora me parece que no tiene mucho sentido pero bueno te dejo esta información que entiendo espero te sirva de la mejor si gente un placer un placer enorme yo espero que haya quedado muy claro la información de hoy la verdad que fue algo que a priori quería ver la introducción por eso es tan importante el tema de las temporalidades más a largo plazo o mediano plazo como el gráfico semanal o mensual que lo vimos también durante el desarrollo del finde y creo que es lo que más te tenés que llevar en esta fecha independientemente si va a caer para mañana que bueno vos ya viste ya por lo menos mi proyección y con eso yo creo que ya estamos si un placer enorme acordate de suscribirte acordate de like acordate de la campana acordate también de que me puedes seguir en las redes sociales en twitter como en instagram y directamente si querés trabajar con nosotros en el grupo privado te sumas mandando un mail a invertite oficial muchos muchos saludos y nos estaremos viendo en otro próximo próximo vídeo chau